...medicos a recordar el orgullo y el orgullo de ser poblanos. Gracias a la familia Miguel por este gran esfuerzo que realizan todo el tiempo por poner en acto no solamente en las instalaciones, sino en un equipo competitivo y recordándose el orgullo que tenemos de ser poblanos. Gracias a todos los colabores, gracias a todo el gran equipo técnico y yo quiero decirles, paisanos, qué fue lo que dije a mi tonalidad, Sergio Ángel. Le dije, el día que fue campeón, dos veces, y le dije, en tus manos te pongo a la afición poblana, en tus manos te pongo a peorla, y no lo falló, los cumplieron felinos. Quiero agradecer con mucha puntualidad, dos veces, quiero agradecer con mucha puntualidad al presidente municipal por hacer equipo a su esposa.